China, Leucadía ¿A dónde vas? Dejando tu pueblo, dejando tus chacras Y tus ovejitas que estabas criando Llegando a Lima, ¿qué vas a hacer? Llegando a Lima, ¿qué vas a hacer? No hallarás trabajo, no hallarás cariño Carga a tu agüita, solita regresarás Es el conjunto, añoranzas y bocina Los chimaicheros de corazón China, Leucadía, ¿a dónde vas? China, Leucadía, ¿a dónde vas? Dejando tu pueblo, dejando tus chacras Y tus ovejitas que estabas criando Llegando a Lima, ¿qué vas a hacer? Llegando a Lima, ¿qué vas a hacer? No hallarás trabajo, no hallarás cariño Carga a tu agüita, solita regresarás China, Leucadía, y China, palancana Por ser caprichosa, ahora estás sufriendo China, Leucadía, y China, palancana Por ser caprichosa, ahora estás sufriendo China, Leucadía, China, palancana Por ser caprichosa, ahora estás sufriendo China, Leucadía, China, palancana Por tus caprichos, ahora estás sufriendo Con los violines de Pablo Santiago Martínez Roger Santiago Martínez Con el arpa de Mario Picón Gómez Y la flauta de Paulino Sánchez ¡Ey, ey, eso! ¡Vamos! Nos vamos a Chincalco, Cayamandita, Acobamba, Quilca, Huesco, Trocos ¡Ey, ey, eso! ¡Qué lindo! Nos vamos a Pallas, San José, Santa Ana, Guataullo Con transporte Sandía 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 Gracias.